10 de septiembre Reflexión Recuperación por poder Pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas Alcohólicos Anónimos, Página 78 Yo algunas veces pienso Hacer estas reparaciones es ir demasiado lejos Nadie debería tener que humillarse de esta manera Sin embargo, es esa misma humildad la que me acerca más a la luz del Espíritu Alcohólicos Anónimos es la única esperanza que tengo Si he de seguir recuperándome y lograr una vida de felicidad, amistad y armonía Pensamiento Estas son las respuestas sobre cómo vivir sin el alcohol y ser feliz Todas las cosas que tenemos en lugar del alcohol son más que un sustituto de él Una es la fraternidad de Alcohólicos Anónimos En esta comunidad se encuentra un alivio a la inquietud y al aburrimiento La imaginación revive Por fin llega a significar algo la vida Se aprende a vivir los años más satisfactorios de la vida Entre los compañeros de Alcohólicos Anónimos Se encontrarán amigos para toda la vida Estarás unido a ellos por los lazos nuevos y maravillosos ¿Significa ahora algo para mí la vida? Meditación del 10 de septiembre ¿Quieres la completa y total satisfacción que se haya en el servir a Dios y además todas las satisfacciones del mundo? No es fácil servir tanto a Dios como al mundo Es difícil pedir las recompensas de ambos Si se trabaja para Dios También se tendrán grandes recompensas del mundo Pero hay que estar preparado para apartarse a veces del mundo No se puede siempre volverse al mundo y esperar todas las recompensas que la vida ofrece Si se trata sinceramente de servir a Dios Se tendrán otras y mayores recompensas que las que el mundo ofrece Ruego no esperar demasiado del mundo Pido estar también satisfecho con las recompensas que vienen por servir a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!